Vamos a seguir con otros temas cuando son las 11 de la mañana con 24 minutos. Le contábamos también hace algunos momentos que Gendarmería anunció la apertura de un sumario en el penal Santiago 1. Luego de un informe que reveló las malas condiciones en las que viven los internos, este tipo de situaciones también ha sido denunciada en otros recintos penitenciarios, lo que genera preocupación porque aumenta el riesgo de contagios del COVID-19. Vamos a conversar sobre este y otros temas con el director nacional de Gendarmería a esta hora, Cristian Alveal. ¿Cómo está, director? Buenos días. Muy buenos días, estimada Fesia y a todos los televidentes. Bien, quiero comenzar preguntándole primero con lo que estaba pasando en el penal de Talca, donde había un brote de COVID-19 con familiares muy preocupados, además, por la información que requerían. ¿Cuál es la última información que maneja Gendarmería a esta hora? No, son dos cosas importantes, tres a distinguir. Nosotros tenemos desde el inicio, desde el mes de febrero de 2020, empezamos nosotros a tomar medidas conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para enfrentar lo que era, evidentemente, un problema muy complejo al interior de las casas, principalmente cerrado. Y desde ahí empezamos a trabajar con protocolos con las autoridades sanitarias, particularmente el Ministerio de Salud. Se conformó también un comité donde se establecieron protocolos entre lo que es Gendarmería, el Ministerio de Salud, el mismo Colegio Médico, la doctora Damás, que es la Universidad de Chile, que nos ha apoyado para establecer incluso todo lo relacionado con protocolos de traslado y visita. Y particularmente también con los contagios que teníamos al interior de las casas. Se lo cito porque es importante consignar que esto nosotros lo trabajamos de forma previa para poder establecer al comienzo de esta crisis sanitaria espacios para ir aislando internos que tuvieran síntomas, aislar en otros sectores internos que tuvieran confirmados del resto de la población penal y tener un control de esta pandemia que bajo ninguna circunstancia queríamos nosotros escalar a una crisis de seguridad, se mantuvieron una crisis sanitaria. Los resultados han sido muy positivos. Quiero comentar que hoy día tenemos 112 internos en Talca que están con COVID positivo, están siendo intervenidos y tratados en forma diaria. Hemos tenido también brotes en otras unidades penales y hemos actuado con la misma seriedad, con la misma coordinación. Solo particularmente señalar que el día lunes en Talca se tomaron más de 300 muestras en la búsqueda activa donde estuvo la misma seriedad y salud presencialmente en Talca, resultando 32 internos confirmados casos positivos. Y se empiezan a tomar los procedimientos en forma inmediata de orden sanitario. Sí ofrece destacar que lo que particularmente ocurrió en Talca y ha ocurrido en otras cárceles, que son particularmente los internos que tienen la calidad de imputados, los que generan situaciones de exacerbar esta situación, de generar conflictos, subir videos a redes sociales, porque lo que buscan en definitiva es que se realicen sus medidas cautelares y de alguna manera presionar a los tribunales para que les cambien estas medidas cautelares. O sea, tiene otra finalidad, dice usted, dar a conocer esta información, porque la información existe igual. Recuerda, Frencia, que al comienzo, en muchos penales, cuando esto partió en marzo, abril del 2020, se anunciaban contagios masivos. No sé si tú recuerdas, en muchas cárceles. Nosotros en ese minuto coordinábamos con salud también el tema de muestras de COVID y claro, la situación era muy menor y en algunas cárceles ni siquiera tuvimos un caso de todos los que se denunciaban como positivos. Había una presión también manifiesta a comienzo de año. Acá lo importante es que cuando nosotros tomamos conocimiento de cualquier situación que pueda afectar la salud de los internos, Gendarmería tiene que actuar en forma rápida y oportuna y es lo que hemos hecho hasta el día de hoy y es lo que vamos a seguir haciendo. Tenemos hoy día en total en Chile, de población penal que está con COVID positivo, 353 internos, también tenemos 119 funcionarios activos, lo que significa en relación a los internos totales contagiados durante toda esta pandemia, 4.517, vale decir, una tasa de recuperación del 89,6%. Entonces yo creo que acá lo que hay que llamar justamente a la calma, a que Gendarmería va a seguir trabajando conjuntamente con el Ministerio de Salud y todas las autoridades para que la salud de nuestros internos esté garantizada y también la de nuestros funcionarios, por cierto. Director, de lo que está pasando en Talca en particular, usted lo mencionaba con lo que estaba pasando desde el año pasado en algunos penales, pero ¿eso por qué o a qué se debe que sea tan numeroso el número de contagios? El brote, ¿dónde se produce? Si eso ustedes con este protocolo logran determinarlo y ¿a qué se debe que se haya expandido tanto si las medidas o los protocolos ustedes lo tienen relativamente claro desde el año pasado? Gracias por una razón muy simple, yo creo que mucho se conoce de las cárceles y muchas veces se habla sin tener un conocimiento más acabado. Las cárceles no tienen por naturaleza los espacios físicos como para tener distanciamiento entre las personas, por razón bien obvia, ¿no? En segundo lugar, todas las condiciones de confinamiento de una cárcel son muy distintas a las de las personas libres y en consecuencia, claramente, si hay niveles de sobrevolación en algunos establecimientos, estas condiciones sanitarias básicas del distanciamiento físico se complican bastante al interno de una cárcel. Pero quiero decirte también que nosotros hemos tenido cárceles con más de 300 COVID positivos durante el año 2020 y administramos la misma forma de aislar, segmentar a quienes tengan algún tipo de síntoma respecto a los que están confirmados. Y los que van ingresando a las cárceles por ingresos nuevos están quedando en espacios donde están haciendo cuarentenas. Cuarentenas que tienen diferencias de salida a patio incluso para no permitir un contagio cruzado, ¿no? Entonces eso es parte de lo que nosotros hemos hecho. Ahora, en Talca, particularmente, insisto, son 112 casos activos que para nosotros no es algo que sea de despreocupación. Todo lo contrario, pero es parte de lo que hemos vivido durante todo el año. Y de este diagnóstico que usted ha hecho, ¿ha habido casos que se han complicado o incluso muertes por COVID-19 en el último año? Nosotros tenemos del total de internos que han fallecido en las cárceles de Chile desde el inicio de la pandemia, de un total de 4.517 contagiados han fallecido, 22 internos. Pero han tenido que ser hospitalizados, me imagino. Lo que representa, precia, pero representa el 0,48% de fallecidos versus los contagiados. Tenemos países europeos donde la tasa de mortalidad de contagiados y fallecidos supera el 3%. Entonces nosotros acá tenemos que hacer también reconocimiento al personal de gendarmería, al personal uniformado, uniformado, particularmente también al funcionario que está todos los días con los internos, incluyo ahí el personal médico y paramédico, como también las coordinaciones con el Ministerio de Salud, porque acá se han hecho hoy día búsqueda activa, solo en Tancas hicieron más de 300 este día lunes, para poder justamente separar a los internos que tengan síntomas, pero confirmar a aquellos que tengan COVID positivo y automáticamente se regaló del resto de la población penal. Y eso lo hemos hecho durante todo el año. Es un trabajo que no para y no va a parar, porque nosotros creemos que esto no podemos bajar los brazos. Y hemos instado y hemos recalcado la lógica del autocuidado, del uso de las medidas de protección personal, porque también dentro de la cárcel cuesta este tipo de medidas que se apliquen por razones obvias, ¿no?, de la cultura muchas veces carcelaria. Y lo otro le decía también, Fred, me daba la pregunta, que como decía, ningún interno de los 22 fallecidos, he hecho que reitero, lamentamos, ha fallecido en alguna cárcel. Todos han fallecido en hospitales externos recibiendo la atención como cualquier otro ciudadano recibiría. Exacto. Director, ¿qué es lo que pasa con este sumario administrativo para que determine la responsabilidad de lo que pasaba en Santiago I con las condiciones infrahumanas, como se señalaba? Aquí hay un sumario administrativo que se ordena justamente porque se determinan hechos que eventualmente pudiesen revestir responsabilidades administrativas. Y ese sumario se ordena para esclarecer los hechos que se denuncian, que para todos son hechos complicados, son hechos muy graves y que nosotros no podemos permitir. Y no voy a pronunciar en detalle porque el sumario está abierto. Hay una resolución del tribunal que pone los antecedentes también al Ministerio Público y con mayor razón vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para determinar las responsabilidades que ahí correspondan y a quienes les correspondan. Bien. Director, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Nos vamos a quedar atentos sobre todo a la investigación y este sumario al que se denunciaban desde Gendarmería las malas condiciones sanitarias en cárceles. Que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Frecia. Frecia, solo reiterar que se tomaron todas las medidas dispuestas por el tribunal. Todas las medidas, los internos que están haciendo el día de hoy, van a ser atendidos por dos médicos psiquiatras. Las atenciones médicas fueron en forma inmediata otorgadas por la empresa de salud del hospital de la cárcel concesionada Santiago 1. Y respecto a los traslados, están en trámite para cumplir con todos los dispuestos por el tribunal. Bien. Ahora sí, Director de Gendarmería, Cristian Alveal, gracias por hablar con Serene Chile. Que tenga buen día. Muy buen día. Gracias, Frecia. Nos vemos.